¿Qué es la fibrosis quística? Cuando hablamos de fibrosis quística, hablamos de una enfermedad muy compleja, una enfermedad muy dinámica, una enfermedad genética, hereditaria. Hay una predisposición a padecer esta enfermedad. Realmente se da en nuestros niños menores de un mes, dos años de edad, en la raza blanca. Afecta fundamentalmente una enfermedad multiorgánica, multisistémica, una alta tasa de mortalidad. Muchos de estos pacientes muchas veces requieren un trasplante pulmonar, inclusive cardiopulmonar. Es una enfermedad poco frecuente. Alrededor de un caso cada 1.500 nacidos vivos en el mundo. En la Argentina hay alrededor de 400 o 500 casos. Recién nacidos que nacen por año. En la provincia de Misiones tenemos 45, 50 misioneros, misioneras con fibrosis quística. Niños, niñas, adolescentes y adultos. Por lo que esta ley va a ser muy importante, este programa, porque va a venir a fortalecer la política sanitaria, la estrategia, que viene desarrollando hace mucho tiempo el Estado provincial. Va a permitir que todos estos pacientes puedan acceder a los servicios de salud de calidad, a los diagnósticos tempranos, al diagnóstico oportuno. Esta provincia, años anteriores, siempre, sea un caso raro o no sea, siempre se hace cargo. Siempre va a brindar la atención y la contención de todo lo que tiene que ver con esos kits de medicamentos, con esos kits de enzimáticos que necesitan de forma diaria para poder alimentarse, para poder crecer, desarrollarse, jugar, estudiar, trabajar. Quiero recordar una frase que nos dijeron cuando nos acompañaron en la Comisión de Salud y nos dijeron los pacientes, los padres, las madres, y generalmente es un lema que lo tienen en la asociación. Mientras ustedes respiran sin pensar, yo solo pienso en respirar. Por lo expuesto, señor presidente, el acompañamiento de todos mis pares y un gran saludo, un gran cariño, un gran respeto a toda la familia misionera y fundamentalmente a estos padres, madres y pacientes que nos están viendo con fibrosis. Muchas gracias, señor presidente. Votación en curso. Aprobado. 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 Aprobado.